¿Cómo estás? Ah, yo soy el colegio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te he ido, Jorge? No, estoy estudiando ahorita logística. ¿Acabas de entender? Sí, acá. No. ¿Cómo te ha pegado en la jornada? No sé. ¿Es tu primer día, sí? ¿El primer día de hoy? No, no. No, 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 no, no. ¿Y antes de entrar a estudiar? No, no. No, no. ¿De qué colegio salió? De... ¿Público? No sé que le importa. ¿Tiene novio? Me ha hecho gusto. De los dos. Uy, uy. Vino a donde vi esto. ¿Y en qué parte de... Mago también? Ah, igual. ¿Hace cuánto salió? Ah, ¿el año pasado? Ah, ¿el año pasado? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué más quieres pedir? Aparte de los... Aparte, a la administración ambiental. ¿A la administración ambiental? No. No, es normal. Cada mirada es qué parte. Ah, sí. ¿Pausos al lado? Hermanos, hermanos, hermanos. No, sí, ya no tiene más... ¿Y qué parte de los papás? No, pues... ¿Y qué parte de los papás? No, pero... No, no sé. 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 No sé. No sé. ¿Cuál es el color preferido con el... El color preferido? El color preferido. ¿Qué bebida toma? ¿Alcohol? Un poco alcohol. Una bebida qazo. Me hacía agua. El color. ¿Para decir que es lo que más le gusta? Azul. Y la música. ¡Y la música! ¿Qué bebida, el acuro? Sí. ¿Qué bebida? Verina. ¿Y lo que más le gusta? La música, el ácido. ¿Qué bebida? ¿El micrófono? Verina. ¿Qué bebida? Verina. 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 Muchísimas gracias. Nos vemos aquí en este... Jorge, un saludito para el 10-100. ¿Para quién? Para el 10-100. Ya, bien, la favorita es el 10-100. Para mi guía.